Pero escúchame por favor Por eso es que esta porquería va a quebrar Y dale gracias a Dios Que mi marido está en el baño Porque si no te rompe la cara Yo no voy a hablar más contigo Lo voy a esperar en el carro No, espera Tú eres un per... Pero ¿qué ha pasado aquí? Te dejo dos minutos y ya de forma tremendo lío, ¿eh? ¿A usted no se le puede dejar solo aquí? ¿Ah? ¿Qué rey os pasó aquí? Pues que, hombre, ¿qué te puedo decir? Yo, hombre, yo traté de atender al cliente y no se pudo. ¿Pero y por qué no se pudo? Bueno, porque lo único que yo hice fue tirarle un piropo, un piropillo nada más. Bueno, para un piropo... Sigan, sigan, sigan tratando mal a los clientes, que por eso esto se va a ir a pique. ¿Pero si de cuándo acá un piropo es una fresquería jodida? ¿Qué piropo le dices tú? Bueno, yo nada. Yo le dije, tus ojos son dos cerezas y tus mejillas dos manzanas. Yo no le veo nada malo a ese piropo. Claro. Y terminé diciendo, hagamos una ensalada de frutas y yo pongo la banana. ¿Qué pasa porquería? Eso es una cafrería lo que usted ha dicho ahí. Parece mentira, hombre, pero ¿cómo a usted se le ocurre decir una cafrería como esa? Bueno, hombre, hombre, pero tiene razón la obra, tiene razón. Necesitamos trabajar el servicio al cliente aquí porque, hombre, todos los clientes se están quejando. Sí, pero ¿y ahora? ¿Quién podrá ayudarnos? ¡Esto se va a ir a pique! ¡Esto se va a ir a pique! ¡Galentito, calentito! ¿Cómo estás, muchachos? Necesito usar el baño y si hay algo de comer por ahí, un almohancito. ¿Quién es esa que está allá atrás? Esa es Belky. ¿Ah? La que trabaja aquí, Belky. Ah, la que baila, Belky Concepción, la que baila. No, 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 Belky, baila también. Ah, sí, sí. Pero baila bachata, ahí es una obra. Usted, 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 usted no es... Usted no es manico. ¿Quién? Manico. Manico, manico. ¿Ah, qué disco? Bueno, es que soy español, ¿eh? ¡Ah, hombre! ¡Ah, hombre! ¡Es internacional, hombre! ¡Hombre! Sí, manico, manico. El del hot door, el de los celulares, el de la cafetería, el de la barbería. Ahora tengo una tienda de música también ahí. Venga, ¿usted es familiar del Capitán Pavo? ¿De quién? Del Capitán Pavo. ¿Quiere ver el moco? ¡Búrquela! 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 Pero no se preocupe, usted es manico. ¡Hombre! Oye, ¿cuánto negocio que tiene? Sí, eres el Bill Gates de los comerciantes, ¿eh? Viene siendo como el Bill Gates Boricua, un Luisito Vigoró de los negocios. No, 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 no. ¡Párate un momento! ¡Párate un momento! Usted vuelve a repetirme una cosa así y nos entramos en la calle puñetazos hasta que amanezca. ¿Ok? No, pues... ¿Qué te incluyo de embrollón y chanchuchero? ¿Y mucho menos poca, chon? ¡No, hombre, no, no! ¡Mire, mire! Pues usted es la persona indicada, porque mire, tenemos este problema... No, lo tienes tú, el problema lo tienes hoy. Yo no tengo problema, el problema lo tienes hoy. El servicio al cliente, porque mire, ha llegado esta jeva, hombre, espectacular, que está enterita. Y obviamente, pues, traté de tirarle un piropo. Ah, pero no veo ningún problema. Pero entonces, el problema era que ella era... ¿Qué? Parece que ella era casada. Sí, parece que él no sabía que ella es casada. Ah, pero si el marido está por allá en la casa, eso no importa. No, 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 el marido está en el baño. Está en el baño. Por eso usted no ha podido ir al baño, porque el marido está en el baño. ¿Qué era todo ese gato en el baño? Todo ese tiempo en el baño. ¿Pero qué se comió? ¿Una manguera fue? No sabemos. Hombre, de verdad que no sé. Oiga, y eso, que no lo ha visto, porque, hombre, es grande, fuerte. Hombre, parece un gorila, sí, hombre. Fuerte, sí. ¿Y usted le tiene miedo a eso? Sí, más hombre a la manguera. No, a la... Ah, a la... A ver si parece un gorila, hombre. No, olvídense el de eso. Olvídense el de eso. Yo no tengo miedo a nadie. ¿A nadie? Bueno, cogí el gorilita de Tony Mojero, le paraté. ¡Mira! Lo dejé con una bolsita, por ahí, porque me dijo, ¡ah! ¡Eh! Parecía un Hei Mojo. Tú sabes que eres cliente de esta paradería. ¿Eres cliente de esta paradería? ¿De vez en cuando se da la meta? ¿Eres cliente? A cada rato entro aquí a comprar quesito. ¿Hay cliente? Sí, pero hoy no, hoy no, hoy no. Hoy no, hoy no, hoy no. Mira, acuérdate que... Mira, pero ¿qué, qué, qué? Tienen que tener cuidado aquí con los dulces, porque ese Félix Núñez se come... Ah, eso sí. No, eso pide un tornillo al piso y ese deja las uñas calladas. Sí, es verdad, es verdad. ¡Oye, maceta! Mira, este... Oiga, pero ¿qué podemos hacer? Félix Núñez no pone ni con purín. Jodín y compró un burlepavo. Se lo comió el fútbol. Me dura dos semanas. Sí, por un mes. Sí, eso es verdad. Le da un chajacazo, lo mete en aluminio, va al otro día y lo va a pagar. Sí, sí. Y ya lo saca otra vez. Va con sandwich de mezcla. Con sandwich de mezcla. Y compra comida en las farmacias. Claro, claro. Oiga, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con ella? No, no, pero... ¿Algún truco que nos pueda dar? No, hay dos o tres trucos. Yo te voy a decir una cosa. A mí una tipa así se me pone hipotrona, o que sea, yo rápido le mando el hot dog. Ah, no, no, pero... Eso es una cafelería también. Sí, no, 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 pero si yo lo que vendo es dos. Si yo vendía la mortadella, le mandaba la mortadella, pues si lo que vendo es dos, ¿qué voy a decir? Ah, bueno, cierto. Y si nosotros vendemos dulce, ¿qué podemos hacer? Hipotéticamente. Ajá. Y si nosotros vendemos dulce, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es eso? Qué linda palabra. ¿Qué linda es eso? Hipotéticamente, ¿qué es eso? La metí ahí. Lo que quiero decir es que ustedes tienen que tener tacto con la gente. Ustedes no se pueden dejar treparle al cliente encima, ¿oyeron? Nunca se dejen treparle al cliente encima, porque se le queda con el canto. Y más en esta esquina aquí, chocotiteles, bandoleros, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Me está malo? Si no fuera porque tú tienes cristales aquí. Y las puertas. Solamente esta entrada acá. Pero entonces, en el caso de... Ustedes lo que tienen que hacer es, ejemplo, como si fueran flores. Tú coges un ramo de flores aquí, ¿verdad? Y te escondes otro ramo de flores acá atrás. Entonces tú le dices a ella, mire, este ramo de flores es para usted. Y este es para su marido. Es un obsedio. Pero en el caso de ustedes, que lo que tienen es panadería dulce, pues hacen lo mismo con los dulces. Un dulce para mí, señora, venga acá con su permiso. Aquí pasó una cosita, hizo una situacióncita, pero mire, te pones un dulce aquí y el otro acá. Escondido, como si fuera una sorpresa que le bajara. Pero usted sabe, usted sabe mucho de clientes, ¿ah? Sí. Y nunca, nunca ha tenido problemas con algún cliente de usted. No. Bueno, con los hermanos Coraje un día que se me metieron y se bocacharon y me querieron violar. Pero fue lo único. Igual que el señor Enfogonado, o sea, tiene que ser familia de los hermanos Coraje. No, el señor Enfogonado es un hombre bueno y humilde. Pero no soy horrible que lo dejó como una bolsa como el rey de homo. No le dije nada. Este pues un dulce aquí y otro acá. Entonces le dice, mire, cortesía de la casa, este dulce para usted y este que está aquí para su marido. es que a nosotros nos ha tocado clientes que digo, mira, mira, por ahí viene la clienta. Ah, por ahí viene la clienta. Casemos, casemos, casemos. Siéntese aquí, aprenden conmigo, aprenden. Miren, miren, estudien. Sí, 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 estudien. beban agua de esta fuente, beban agua de esta fuente. Así mismo me dijo. Ok, pues avanza, que me quiero ir de aquí, no quiero estar ni un minuto más aquí. Ok. Permiso, permiso. Mirá que un segundito. Estoy para acá. Hermosa, ¿sabes? Mire, este, ahorita pasó un incidente aquí y yo quiero pedirle disculpas a nombre de todos los panaderos del mundo. Quiero pedirle una gran disculpa por lo que sucedió. Porque esos son chocos charlatanes. Gracias. Muy bien, muy bien. Así se trata la gente entera. Mamarracho. Chanchanchullero. ¿Oíste? Esto es aquí. Mamarracho. Ah, ya entendí. Madrileño, madrileño, chanchullero. Ahí está. Dilema, 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 dilema. Cara de huevo, los dos. No, mametito, ¿qué empezó? ¿Qué empezó? ¿Qué empezó? Mira, este, permiso, permiso, a nombre de la panadería, queremos pedirle disculpa por lo que pasó con usted ahorita. Y entonces, mire, una sorpresa. El tornillo de atrás para el marido es suyo, el tornillo al frente para usted. Mira eso, pero es que usted también, usted es un cafre, ¿qué es eso? ¡Bebo! 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 ¿Dijo Mabrón o Macrón? ¿Dijo Mabrón o Macrón? ¿Sí? ¿Dijo Macrón o Macrón o Macrón o Macrón o Macrón? Eso es el de Francia, ¿verdad? Exacto, Macrón El de Francia Ahí tienes por estar con esas fresquerías Aprende por estar con esas fresquerías ¿Y cómo dice el refrán? ¿Y cómo dice el refrán? Que el buen árbol se rima Viene un Macrón y lo embara encima ¿Cómo quisiera decirte Que cuando contemplo el...